Hoy entrenamos con banda elástica deltoide, tríceps y bíceps. Hola deportistas, soy Inma Enrique, este es el canal de YouTube In My Remote en el que hacemos deporte. Hoy os traigo banda elástica para trabajar los hombros, la parte anterior, posterior y media, bíceps y tríceps. Antes de empezar, os digo que tenemos banda elástica hoy que se trabaja muy bien con ella, la tenemos de otros vídeos anteriores que hemos estado trabajando, y si no, en cualquier tienda de deporte seguro que la hay, es muy baratita. Y bueno, empezamos con un calentamiento antes de empezar con el ejercicio, eso siempre. Caliente un poquito los hombros, vuelve hacia atrás, un poquitín, hacia adelante, lo hacemos un poquito más grande, movimiento, calentando la zona de la articulación. Siempre es bueno calentar antes de empezar para preparar la musculatura, siempre. Si empiezas a trabajar cuando la musculatura está en frío, pues te puede crear una contractura, te puede dar un tirón o un desgarro. Entonces, lo que es importante de estar un poquitín de tiempo es calentando. No es perder el tiempo, no es perder el tiempo, perder el tiempo es trabajar sin calentar porque luego te dan un tirón o una contractura y luego no puedes trabajar porque te duele. O con un desgarro tampoco puedes, tienes que estar luego en repos. Bueno, no me enrodo mucho, movemos un poquitín más hacia adelante, hacia atrás, sube, sube. Con esto, si quieres calentar un poquito más puedes hacerlo, siempre viene bien, pero con un poquito de calentamiento, movilizando todo, viso, 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 toda la musculatura que vamos a trabajar, es lo suyo. Bueno, comenzamos con la banda elástica. El agarre de la banda elástica, bueno, hay que decir que hay bandas elásticas de varias durezas. Depende de la condición física que tengas, pues cógelas, cócratelas o más fuerte o más floquita o medio, esto es intermedio. Bien, cogemos la banda, la anchura también es importante porque mientras más corta la hagas, más fuerte tienes que hacer, mientras más corta la cojas, más fuerte hay que hacer para abrir. Entonces, y además que no eres capaz de mover bien los brazos, vamos a cogerlo a esa anchura más o menos y vamos a empezar flexionando brazos y abriendo un poco a la altura más o menos del pecho. Hay que doblar, fíjate, doblas el codo y lo estiras, doblar y estiras, respiras y al hacer el esfuerzo sueltas aire, ahí, grande. Hay que doblar y estirar el codo para involucrar un poco también la parte del tríceps y hombro posterior. Estamos trabajando en todo el hombro, pero también involucramos un poco el tríceps. De ese ejercicio vamos a hacer 16. Yo siempre doy unas repeticiones que más o menos nos pueden valer, pero ya os digo que depende de vuestra posición física podéis hacer un poquito más o menos. Pero con estas que yo os marco estáis trabajando bien. Si es mucho para ti, puedes hacer menos. Ya os digo, el nivel que cada uno se marque. Con 16 las que os marco está bien para trabajar. Ya hemos dicho el primer ejercicio. Seguimos con otro ejercicio para trabajar más la parte del medio del hombro. Lo cogemos a la misma anchura, a esta altura de las piernas y abrimos. El codo tiene que estar un poquito flexionado. Respira al bajar, exhala al subir. Cuando cierras, aquí haces fuerza, pero cuando cierras no debes dejarte llevar por el elástico. Debes retener que estamos trabajando al abrir y estamos trabajando al cerrar. Bien. En este ejercicio vamos a hacer también 16. Abrir y cerrar. Si tú notas que te molestas el trapecio o el cuello, porque suelas tener contracturas, lo puedes hacer también sin el elástico. Aprietas un poquito los brazos y lo puedes hacer todo lo que estamos haciendo sin elástico. Lo que pasa es que, claro, se trabaja menos. Bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Trabajo de tríceps. En este trabajo vamos a involucrar también... Vamos a hacer un brazo tríceps, pero el otro brazo vamos a estar trabajando también la musculatura. Me pongo así para que lo veáis mejor. Pongo un pie delante. La posición también hay que ponerla a la correcta para no hacernos daño en la espalda. En línea, pierna y cuerpo un poco inclinada, no derecha. Así no sobrecarga la zona lombar. El abdomen fuerte. Este brazo lo quedo aquí delante. Y fíjate en este que es el que voy a mover. El brazo lo tengo al cuerpo. Y ahora estiro. Doblo y estiro. El movimiento sale desde el codo. Este brazo solamente sujeta la banda elástica. Pero estoy trabajando también. Doblo y estiro. ¿Lo veis? Y fíjate que no lo hagas así. Si lo haces así, el movimiento está saliendo desde el hombro. Y entonces lo que trabajas más es la parte del hombro, la posterior sobre todo. Y yo lo que quiero es que trabajemos tríceps. Que todos queremos tener esta parte un poquito más fuerte porque se nos queda más floja. Pues brazo, como si tuvieses aquí pegado el brazo al cuerpo, sin encoger el hombro. Y ese movimiento, pim, pam. ¿Bien? Lo repito. Atrás. Este vamos a hacer 16 también con cada brazo. Ahí. Fuerte hacia atrás. Cuando vas hacia adelante vas reteniendo, te cambias la pierna, te cambias el brazo y el otro brazo haces tríceps. Otro 16. Y fíjate que este brazo también está trabajando. Este está trabajando un poquito bíceps y hombro. Bien. Seguimos con otro ejercicio más. Ahora vamos a buscar el trabajo del bíceps. Vamos a trabajar los dos brazos grandes. De este ejercicio anterior os he dicho que 16 con cada brazo. Eso sería una serie. Trabajamos ahora bíceps. En este trabajamos los dos a la vez. Pesamos el elástico, los dos pies juntos. Que esté la banda, los dos lados igual de largo. Y ahora llevar los brazos arriba trabajando bíceps. Fíjate que los brazos están pegados al cuerpo y la mano, la posición de la muñeca también es importante. Porque fíjate que mi muñeca está en línea con el antebrazo. No lo hagas con la mano así caída ni tampoco con las manos hacia arriba. Ahí. Porque a la larga nos podemos crear una tendinitis en la muñeca. Entonces vamos a intentar acostumbrarnos a hacer los ejercicios bien. Muñeca en línea. Poner antebrazo. Y nos acostumbramos a hacerlo bien y no nos lesionaremos. Que eso es importante. Trabajar seguro. Si estás trabajando, estás haciendo ejercicio con posiciones incorrectas, al final te creas una lesión. Y tenemos que estar en reposo. Y mal. Porque tenemos mucho dolor. Entonces a mí me gusta siempre inquilir mucho en las posiciones y en hacer los agarres correctos, etc. Así es que fijado, tener mucho en cuenta esas cosillas. Este ejercicio vamos a hacer 16. Si te sientas cómodo o si te sientes cómodo, te haces un poquito más. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis los cuatro ejercicios con los que podéis trabajar esta semana. Antes de que le deis al stop, nos digo que nos quedan los estiramientos. No hemos terminado. Vamos a dejar la banda elástica por ahí. Y estiramos los brazos que también son importantes para relajar la musculatura. Como yo solamente te doy las repeticiones ahí, si quieres, hazte el ejercicio, le das a pausa y ahora te vienes. Pues otra vez conmigo y estira. Comenzamos. Aquí estamos estirando la parte del hombro anterior. Esos estiramientos muy sencillos que todos conocemos, pero que siempre se nos olvida hacer. Dobla. Todos estos ejercicios para fortalecer el hombro vienen muy bien para cualquiera que se quiera poner a tono un poquito los brazos o para personas que están jugando al padel, que vienen muy bien para evitar lesiones. Vamos a por arriba tirar el codo, estirar aquí, viste, esta parte del hombro. Estiramos el brazo, doblamos, no tenemos más o menos 10 a 20 segundos. El estiramiento tiene que estar empujando y notarlo. Hay que sentir los estiramientos. Este mismo. Fuego la atriba por detrás, tiraste el codo un poquito. Muy bien, ahora fíjate que pasamos la mano derecha por detrás, ahí colocadita para que el hombro se quede fijo, y estira hasta un lado para estirar el cuello y el hombro. Lo agarramos unos segunditos. Muy bien, el otro brazo por detrás, estira al otro lado. Tira un poquito hacia atrás, para llevar los hombros hacia atrás, estira un poco el pecho y el hombro anterior. El del coides. Lo ponemos, intenta no arquear la zona rumbar, sino espalda recta y hombros atrás. Lo mantenemos un poquito. Estira el bíceps, bíceps toda la parte delante del brazo, al estar agarrando el elástico, toda esta parte ya que hemos trabajado. Y el bíceps lo estiramos de esta forma. Estira de las manos hacia abajo, como se muestra el brazo. Cambia las manos hacia arriba. Y bueno, con estos estiramientos de hoy, terminamos nuestra sesión de hombros, de brazos, de bíceps y bíceps. Espero veros en el siguiente vídeo, y con más ejercicios nuevos, y con más trabajo de fuerza, para definir un poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo.